Hoy en literatura para oír el tren de Toulouse Madame Gerard llevaba cerca de dos años al frente de aquel hogar infantil creado para albergar niños judíos que habían sido separados de sus padres cuando estos fueron deportados a la fuerza para trabajar en el este de Europa, al parecer en Polonia y Checoslovaquia Inicialmente pensaron en trasladar también a los chicos pero las autoridades francesas de entonces, cuando existía la zona de Vichy se opusieron y los alemanes de mala gana autorizaron el establecimiento de varios hogares para albergar a los niños con la condición de que todo el personal a cargo directamente de ellos fuera también judío Aquel hogar de Toulouse estaba instalado en un caserón grande y destartalado y aunque se hizo para albergar 300 chavales, se hallaban allí recogidos unos 800 Durante el último año había habido tantas deportaciones de padres judíos que no cesaban de llegar nuevos refugiados con edades de entre 2 y 11 años Muchos de aquellos niños habían sido encontrados vagando por las calles y por las afueras y aunque algunos fueron acogidos en casas particulares la pena de muerte que implicaba dar refugio a un judío había acostumbrado a muchos habitantes de la ciudad a desentenderse del problema a mirar hacia otro lado Todos temían por su vida y la de su familia No se les podía recriminar nada Algún día terminaría la guerra y entonces todo aquello sería como un mal sueño Hacía poco tiempo que los alemanes habían sido derrotados en Stalingrado algo que el personal del hogar celebró en silencio pero eran conscientes de que aún quedaba mucho para que los nazis fueran expulsados de Francia Madame Gerard tenía casi 60 años y era muy conocida en la ciudad Los niños se llevaban gran parte del día haciendo actividades además de aprender a leer y escribir Representaban obras ingenuas de teatro cantaban canciones populares francesas se disfrazaban y en general lo pasaban bien al menos se olvidaban de su abandono y desvalimiento La directora había conseguido bastante ayuda del alcalde que si leche, que si patatas, que si arroz y también algo de carbón para guisar y calentar agua para bañar a los niños y para evitar que las tuberías se helaran A veces las monjas de un convento le hacían llegar pan y mantequilla seguramente sacados de sus propias raciones El invierno se alargaba Era la época peor porque cuando llegaba el calor había más comida especialmente fruta y el combustible era menos necesario Como todas las noches Madame Gerard recorrió todos y cada uno de los dormitorios en los que se estaban acostando los niños todos bien abrigados para combatir el frío helador que se colaba desde la calle Una de sus principales preocupaciones era que no faltaran mantas las que no siempre eran fáciles de encontrar Había conseguido bastantes de los desechos del ejército francés que había dejado de existir hacía tiempo y cuyos cuarteles utilizaban ahora las tropas alemanas Para ello había tenido que soportar insultos y desprecios de los soldados pero al final consiguió su propósito Lo peor era que tenía que hacer malabarismos para estirar la comida y para repartirla equitativamente De todas formas desde un tiempo a esta parte procuraba pasar lo más inadvertida posible Un par de meses antes había estado hablando con un sacerdote católico el padre Tremiló que se pasó por allí para llevarles un paquete con latas de conserva que había sacado de Dios sabía dónde y el hombre, lo conocía desde sus tiempos escolares aunque luego lo perdió de vista unos años porque se fue de misionero a algún lugar del Golfo de Guinea le contó cosas horribles en las que ella prefería no pensar pero que inevitablemente inundaban su mente Al parecer los alemanes estaban llevando a cabo una matanza sistemática de judíos en los países conquistados Con engaños los conducían en trenes hasta unos lugares desconocidos en Polonia o incluso en Austria le dijo los nombres Auschwitz-Birkenau Treblinka Maidanek Mauthausen y otros que no recordaba Los jóvenes eran obligados a trabajar en condiciones infrahumanas y los mayores los niños y las embarazadas eran asfixiados con gas y luego sus cuerpos los llevaban a hornos crematorios para incinerarlos También eran tratados de la misma manera los gitanos los enemigos políticos y los soldados rusos El padre Etremiló conocía aquellos hechos terribles por algún fugado que había conseguido llegar a Suiza y diversos amigos suyos se lo habían contado Muchos judíos franceses seguramente casi todos los padres de aquellos niños que ella cuidaba habrían corrido la misma suerte En Europa había gente que conocía todo aquello policías, militares ferroviarios y así pero nadie decía nada por miedo y prefería mirar para otro lado Ese camino decía Etremiló lo ha abierto el odio que han sembrado los nazis pero lo está asfaltando la indiferencia de la gente Ella tenía miedo por los niños por aquellos 800 pequeños que estaban a su cargo Alguien podía dar la orden de eliminarlos porque no servían para trabajar Ya los nazis habían asesinado a muchos trastornados mentales paralíticos o con enfermedades incurables que estaban en manicomios clínicas y hospitales de la misma Alemania y sólo pararon cuando los obispos y clérigos evangelistas y católicos elevaron sus protestas a las autoridades pero por los judíos nadie había dicho nada al menos que ella supiera El teniente de la SS Karl Blöth estaba terminando de cenar en compañía de algunos subordinados en el comedor del edificio un antiguo hotel que ocupaban sus hombres en el centro de Toulouse Aquel era un destino tranquilo al cual llegaban muy amortiguados los ecos de la guerra No tenían problemas con los alimentos a costa de los campesinos franceses y la intendencia les obsequiaba a veces con algunos lujos Llevaba más de seis meses destinado en aquel lugar al que consiguió trasladarse después de estar casi un año en el frente ruso una experiencia que prefería olvidar Las noticias del desastre de Stalingrado le habían preocupado En aquellos momentos febrero de 1943 comenzaba a sentir ciertas dudas sobre el desenlace final de la guerra dudas que no compartía con nadie porque el derrotismo estaba severamente castigado En un instante determinado le avisaron de que tenía una llamada del comandante Eberbach de la central de París Le extrañó que le llamaran a esas horas y tan de sopetón Indudablemente serían malas noticias No creía haber dado motivos para que le trasladaran pero nunca se puede estar seguro de los prontos y malhumores de los jefes A sus órdenes mi comandante soy el teniente Bluett Bluett siento que le voy a dar bastante trabajo para esta noche Escuche con atención Hoy no sé a qué hora ha salido un tren de burdeos con deportados judíos El tren se dirige a Toulouse vía Montoban pero resulta que lleva bastantes vagones vacíos Los mandos exigen que se complete con otros contingentes de judíos no importa la edad ni su estado de salud Es un despilfarro en los tiempos que corren enviar al este un tren medio vacío así que busque y rebusque por Toulouse y alrededores a todos los judíos que pueda encontrar El tren debe llegar antes de las 7 de la mañana con lo que la operación tiene que comenzar ya Mi comandante en las redadas que se hicieron el año pasado se detuvo a todos los que habitaban por aquí Tenemos algunos detenidos posteriormente pero no llegan a 20 No me vale Bluett Registre toda la ciudad todos los caseríos y si no hay bastantes meta a los comunistas y socialistas que encuentre Cuando terminó de escuchar las órdenes perentorias de su superior el teniente reunió a una parte de los hombres y les expuso la difícil papeleta que les había caído Hubo cuchicheos muchos opinaban que no era una tarea fácil De pronto un sargento le dio una solución Mi teniente pienso que podríamos cargar el tren con los niños y el personal que viven en el hogar de Madame Gerard Son varios cientos Hubo comentarios diversos Algunos de sus hombres pensaba que era una barbaridad con el frío helador sacar a los niños de la cama y meterlos en vagones de ganado Algún fanatizado dijo que eran niños pero niños judíos y que con ellos no había que tener más miramientos que con sus padres deportados El teniente tras reflexionar un rato terminó aceptando la idea a regañadientes y envió a cuatro de sus hombres a la jefatura de la policía francesa para buscar los ficheros donde constaban los niños y los cuidadores que estaban en la residencia Volvieron al rato con unos papeles y comprobaron que había 907 judíos de los que unos 870 eran menores de edad algunos de menos de dos años Bien dijo el teniente Ya tenemos la mercancía Son casi las 12 de la noche Tenemos que organizarlo todo para que suban al tren hacia las 7 de la mañana lo que quiere decir que deben llegar a la estación entre las 6 y 6 y media Pero de la operación debe encargarse la policía francesa Aquí estamos todos involucrados Le ordenó al sargento Spitz que llamara al jefe de dicha policía para que sin excusa se presentara ante él La llamada surtió efectos inmediatos porque antes de 15 minutos llegó sofocado un horondo capitán que procuraba disimular su zozobra A sus órdenes dijo el capitán Villiers mientras hacía con poca soltura el saludo brazo en alto El tal Villiers era de mediana estatura y algo grueso lo que hacía que su aire marcial fuera escaso Siéntese dijo Bluth y escuche atentamente Y mezclando palabras y frases en francés y en alemán el teniente le expuso lo que tenía que hacer desalojar a los niños judíos del hogar y conducirlos con sus escasas pertenencias a la estación Matavieux para coger un tren que iba a pasar antes de las 7 de la mañana Van a deportar a los niños preguntó turbado el capitán llamado Villiers No, ni mucho menos Los vamos a llevar a las colonias infantiles del Tirol que son mejores que el hogar En dicho hogar se va a habilitar una clínica para soldados convalescientes Villiers se sintió algo aliviado pero no quiso hacerse ilusiones Él no era antisemita pensaba que los judíos franceses eran tan franceses como los demás ciudadanos Obviamente no les dijo nada a aquellas gentes de sus ideas pero no era tonto y se dio cuenta de que dada la hora del traslado en la que la población estaba durmiendo en sus casas y las calles desiertas aquellos niños no iban a vivir en colonias infantiles de los Alpes sino que su destino sería tan siniestro como el de sus padres meses antes En la comisaría se sabían muchas cosas que se contaban en voz baja Entiendo mi teniente pero creo que la hora para que salgan los niños es muy mala con este frío Además se lo debo de comunicar al alcalde Una oleada de calor hizo enrojecer al pálido rostro del teniente que a pesar de sus esfuerzos no consiguió controlar sus modales No tiene que avisar a nadie He recibido orden de llevar a cabo este trabajo esta madrugada No quiero problemas ni interferencias Caso de que algo salga mal usted y yo seremos los responsables Amigo Villier usted solo tiene que obedecerme a mí El alcalde es una figura decorativa Por cierto me sorprende su apreciable obesidad estando los alimentos racionados Usted debe tener relaciones con el mercado negro Cualquier metedura de pata hará que pongamos en marcha una investigación sobre sus actividades en este campo Villier notó el tono amenazante del alemán y por otra parte él sabía que en este tema no tenía la conciencia muy tranquila Había mucha hambre y el mercado negro era a veces la única salida En ocasiones había extorsionado a algunos de aquellos traficantes de comida para su propio beneficio Le aseguro que yo no me asegure nada Villier Usted obedezca y no será molestado Se trata de llevar a los niños a un lugar más saludable Algunos están enfermos y el clima de los Alpes es muy sano Yo no he elegido la hora del tren El tráfico ferroviario está muy condicionado por la guerra Luego Bluet le dio una serie de instrucciones precisas Los niños serían recogidos entre las cinco y media y las seis en vehículos militares Ya había hablado con el acuartelamiento de la Wehrmacht y se los iban a enviar Previamente los chavales debían tomar una comida caliente y los cuidadores debían llevar toda la comida que tuvieran disponible y las mantas El capitán de la policía francesa acompañado del sargento Spice se marchó durante una hora para buscar furgonetas y camiones y seleccionar en la comisaría a los hombres que necesitaran Luego regresó tal como se lo había dicho el teniente Subieron a algunos vehículos alemanes y franceses y se dirigieron al hogar situado en las afueras Los policías franceses fueron a despertar al personal de aquel centro asistencial judío Cuando la policía francesa irrumpió en el hogar judío pasaban ya las doce y media de la noche Madame Gerard estaba en su despacho muy próximo a la conserjería En el mismo despacho tenía un sofá cama donde dormía habitualmente siempre pendiente de las llamadas de teléfono o de alguien que llegara a horas intempestivas a la puerta de la calle Ya había ocurrido en alguna ocasión que alguna persona se presentara de madrugada con uno o más niños judíos para ocultarlos en aquella residencia La parte más valiosa de aquella habitación eran tres archivadores metálicos bastante desgastados por el uso donde estaban las fichas de todos los niños sus nombres fechas reales o aproximadas de nacimiento nombres de los padres si se sabían y fotografías de los pequeños por lo general de cuando ingresaron aunque a los que llevaban más tiempo se les habían repetido porque las facciones en esas edades cambian mucho Pensaba que si se salvaban algo de lo que no estaba nada segura al término de la guerra las fichas serían fundamentales para devolver los niños a sus familias o ingresarlos en orfelinatos adecuados Madame Gerard se sobresaltó cuando sintió que tres automóviles paraban delante del hogar por la ventana y a pesar de la oscuridad de la noche pudo ver que dos eran de la policía francesa y un tercero era alemán seguramente de la SS en seguida oyó golpes en el portón de entrada y voces que decían en francés ¡abran! ¡abran! nerviosa se dirigió a la puerta abrió media hoja de la misma y se encontró de frente con un oficial de la policía francesa el hombre procuró ser amable pero se le notaba un rictus de preocupación en el rostro ¿es usted la directora Madame Gerard? sí pase señor oficial fuera hace mucho frío el oficial entró seguido de dos subordinados suyos y Madame Gerard les invitó a sentarse en unas sillas en su despacho Madame las autoridades alemanas han dispuesto que los niños y ustedes sus cuidadores se marchen enseguida a unos albergues infantiles en los Alpes en el Tirol este edificio lo van a confiscar para soldados alemanes convalecientes ¿y cuándo es el traslado? esta madrugada al amanecer tienen que tomar el tren a la estación se les transportará a todos en vehículos militares deben llevarse la documentación mantas los alimentos que tengan para el viaje agua medicinas y demás incluyendo toda la ropa de los niños es importante la documentación pienso que deberían suministrarles a los niños antes de partir un desayuno caliente para entonarles el cuerpo y que vayan más despabilados pero esa hora es una locura con el frío que hace ya lo sé madame pero los alemanes son así piensan una cosa y hay que llevarla a cabo enseguida Madame Gerard trató de sobreponerse y si era cierto y a los niños los llevaban a las montañas donde el clima era más saludable pero era demasiado bonito para ser verdad por otra parte el traslado durante la madrugada hasta la estación evitaría que la población de Toulouse viera la posible deportación de aquellos niños infelices y se originaran tumultos bien señor oficial todo se hará como usted ha dicho los niños saldrán a las 6 antes de que amanezca el tren llegará a las 7 menos cuarto y partirá en cuanto todos ustedes hayan subido quiero preguntarle una cosa sabe usted que se oculta detrás de ese viaje a los Alpes que les espera a los niños ellos son los que me preocupan le dijo confidencialmente al capitán cuando ya salían no lo sé madame es decir sé lo mismo que usted le he repetido que me lo han dicho los alemanes no creo que vayan a ser tan perversos como para matar a los niños o llevarlos a algún inhóspito campo de concentración pero los boches son capaces de todo yo estoy también preocupado rece usted a su dios que yo rezaré al mío madame Gerard notó que el oficial estaba a punto de llorar y que hacía esfuerzos por alejar las lágrimas y no deprimirla más luego el capitán Villiers se despidió hasta dentro de un rato mientras tres policías se apostaban en la entrada Villiers se acercó al coche donde estaba el teniente Bluert aterido de frío y le dijo que todo estaba solucionado no había problemas aunque el personal que cuidaba a los niños estaba preocupado y especialmente sorprendidos por la hora yo no me puedo plantear eso dijo el teniente mis superiores me han dado una orden y tengo que cumplirla la dificultosa operación de despertar a los niños vestirlos darles el desayuno recoger sus equipajes y un importante número de mantas y preparar cuidadosamente los archivadores atándolos con cuerdas se realizó en el tiempo previsto también a la hora fijada las seis llegaron varios autobuses y camiones militares alemanes los niños en parejas y cogidos de la mano fueron contados y acomodados en los vehículos que se pusieron en marcha uno detrás de otro en dirección a la estación hacía frío y se había formado una niebla densa que apenas permitía ver los detalles de los edificios y las siluetas de la escasa gente que a esa hora se dirigía a sus trabajos unos vehículos militares alemanes abrían y cerraban la comitiva y algunos soldados en motocicletas flanqueaban el convoy Madame Gerard pensó que eran muchas precauciones para vigilar unos vehículos que sólo llevaban niños y un puñado de adultos que nunca abandonarían a los pequeños que tenían a su cargo aquello no auguraba nada bueno no era obviamente un viaje de vacaciones a las montañas austríacas como habían asegurado los alemanes al llegar a la estación que estaba casi a oscuras bajaron de los vehículos y se agolparon el vestíbulo pero los soldados alemanes los empujaron a todos afuera al andén algunos niños lloraban otros llamaban a sus madres tenían frío y sueño y Madame Gerard iba de un lado a otro para atender a los que podía consiguió que encendieran las luces porque con la oscuridad y la niebla no los distinguía a todos se aseguró también de que los archivadores estuvieran a mano es necesario que se lleve esos armatostes con las fichas le preguntó el oficial alemán al que llamaban teniente Bluth después de los niños es lo más importante el teniente se encogió de hombros bien ya que usted los tiene en tanto aprecio viajarán también en el tren los niños y los adultos tiritaban de frío en aquella gélida mañana en la que aún no se insinuaba el alba por fin se oyó un silbido lejano luego otros más próximos y el convoy entró despacio en la estación había un vagón de viajeros donde dormitaban varios militares alemanes y numerosos vagones de ganado en los primeros de los cuales viajaba gente seguramente deportados que suplicaban ayuda y en concreto comida y agua a Madame Gerard se le hizo un nudo en la garganta ya no quería hacerse falsas ilusiones en los últimos vagones que estaban vacíos fueron subiendo los niños nuevamente de dos en dos cogidos de la mano los estuvieron contando y no faltaba ninguno con cada grupo de chavalines viajaba una enfermera o algún cuidador ella subió con varios niños y consiguió que unos ferroviarios franceses subieran los archivadores y también maletas y baúles con ropa y mantas en menos de 15 minutos se acomodaron todos luego varios miembros de la SS con las manos enguantadas para resguardarse del frío cerraron las puertas corredoras de los vagones y giraron las palancas de hierro que aseguraban su cierre el tren se puso en marcha a las 7.02 no hubo ningún silbido los que estaban en la estación solo escucharon cada vez más lejos el resuello de la locomotora mientras la niebla se iba espesando y el alba no terminaba de llegar hoy en literatura para oír el tren de Toulouse José Manuel Cano Pavón España de Toulouse Gracias por ver el video.